Cambiamos de tema, señora. Tenemos visitas. Cambiamos de tema, exactamente, y tenemos un invitado en el día de hoy. Y pensaba, mientras tanto, mientras iba escuchando, como decía el Gran Pillón Rivier, cada encuentro es un reencuentro. Y cuando vinieron y nos dijeron que iba a venir un escultor que hoy presentaba un libro que es uruguayo, yo dije, ¿será Diego Santurio el que viene hoy acá a hacer la entrevista? Así que confirma esta frase del Gran Pillón Rivier, le vamos a dar la bienvenida a él. Hola, Diego, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, Liliana, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias. Bueno, tu visita hoy es la presentación de esta belleza que tengo en mis manos justamente. Estamos viendo densidades e infinitos. Sí, fue una muestra muy linda que hicimos el año pasado en el Centro Cultural Nordeste. Una muestra organizada por la Fundación Orunday, por la Bienal, naturalmente, por el Centro Cultural, la Universidad. Es una muestra individual de casi 20 piezas que estuvo expuesta a un mes. Y bueno, quedó pendiente hacer el catálogo y coincidimos con todos los participantes que lo mejor era presentarlo en el marco de la Bienal. Exactamente. Acá también en el parque contamos con obras tuyas, que todos hemos pasado en algún momento a sacarnos algunas fotos. Pero contanos de dónde viene tu amor por esta parte de la escultura, por este elemento que vos usás. Ahora, cuando presentamos el libro, un poco conté mi vínculo justamente con Resistencia. Yo fui jurado del concurso internacional en el 2016. Me decía José, sé que seguramente uno de los jurados más jóvenes que tuvo la Bienal, lo cual es un honor. Y después en el 2018, con Fabriciano, planificamos hacer esta obra que quedó en Resistencia, que se llama Ando de Abún. Es una obra que está instalada acá en el parque. Y cuando vine a inaugurar la exposición, también inauguramos la obra del parque. Es una obra que... Ayer me encontraba con un diseñador de la imprenta y me decía, parece un meteorito. Es una obra que parece como una gota de agua, que son todas líneas de caño. No sé si se llega a ver ahí. Forma parte del libro también, del catálogo, porque justamente se inauguró en mi venida también a inaugurar la exposición. Qué lindo, qué lindo, Diego. ¿Por qué densidades e infinitos? Densidades e infinitos es un poco una consecuencia. Mirá, yo generalmente los nombres de las obras o los catálogos y eso, los voy buscando a medida que va evolucionando la obra. Y en sí, toda mi obra está vinculada al infinito, al espacio. Es una obra muy etérea, ingrávida en un punto. Y también ahora estoy trabajando en una nueva línea de obra, un tipo de obra diferente, que es una obra totalmente opuesta. Está muy vinculada, sí, al lenguaje artístico, pero opuesta. Es algo muy denso, pesado, que ahí en el catálogo un poco se puede ver ese contraste. Ahí en la tapa hay una obra que es de ese tipo que les cuento. Y en la contratapa, por ejemplo, si te das vuelta, están un poco las otras obras que son más etéreas y fue como que se complementan y buscamos una estrategia de montaje para que se expusieran y que se pudiera leer eso. También formó parte de la exposición una obra muy linda que está ahora siendo parte del pabellón de la UNE y del nuevo Banco del Chaco. Estoy formando parte del pabellón ahí con algunas obras que pertenecieron a la exposición. Una obra grande que es pensada para una interacción también, que las personas puedan manifestarse, que la obra invite a un gesto. Es algo interesante, que también está en el catálogo ahí una muestra de eso. Puedo decirte que lográs el objetivo, porque la obra que está acá emplazada justamente en el Parque 2 de Febrero, creo que la mayoría que hemos pasado por ahí la hemos elegido para algunas fotos, porque la verdad que te llama la atención, te atrae, porque es algo que a la vez podés estar desde adentro, verla desde afuera. La obra es muy interesante. Ese es un camino que hace tiempo que vengo transitando también, el poder ser parte de la obra, que las personas puedan entrar en ella. Y ahí pasa algo muy interesante, que es perder de vista la obra. Ya se pierde el objeto, la persona no puede contener eso, sino que la imagen que tiene es parcial, y ahí es una experiencia diferente. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo, estábamos viendo un poco acá, ojeando con Liliana, increíble las obras. Diego, todo tiene una historia, todo tiene un comienzo. ¿Cómo te contactaste, cómo te contactaron para que seas jurado en su momento? Bueno, mira, también contaba en la presentación, cuando recién apareció internet, y le decía seguramente que lo busqué en algún buscador que no era Google todavía, encontré la Vinal del Chaco. Y ya era un evento internacional importante, donde varios artistas ya me habían recomendado de que lo mirara. Estamos hablando de qué año. Estaba hablando, y capaz que 20 años atrás. Sí, 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 20 años. Me animo a decir, yo recién estaba, recién aparecían las páginas web, me estaba armando, y en ese momento me presentaba a concursos. Entonces estaba la posibilidad, digo, qué lindo poder participar de esto. Nunca me presenté, por diferentes razones, y después mi desarrollo en el arte tomó otros rumbos que por opción y por salud a veces del camino, obteno concursar más. Entonces vi a la Vinal como ya algo que no iba a suceder. Hasta que un día me llaman, y por recomendación de Hernán Dompe, que es un artista argentino muy importante, que tiene ahora la resistencia. Hernán creo que fue el primer ganador de concurso. Sí, creo que sí. O uno de los primeros ganadores. Muy reconocido, Hernán. Bueno, Hernán, nos conocí con él en México, una exposición muy importante que agrupó a 50 escultores vinculados al metal de todas partes del mundo. Y bueno, él entendió un poco qué era lo que yo estaba haciendo. Ahí en esa exposición me hice de muchos amigos grandes, maestros, que me trataban como tal. Y ahí entendí un poco que lo que estaba haciendo yo era algo importante. Entonces fue como empezar en el plano internacional a ver un poco la realidad de lo que yo estaba haciendo. Y Hernán fue quien le sugirió a Fabriciano y a los organizadores para que yo podía hacer de jurado. Y bueno, cuando me llamaron era una sorpresa, porque era un anhelo que no iba a suceder, que al final termina sucediendo, pero desde otro lugar y desde un lugar muy importante. Que un par te reconozca y que considere que estás a la altura y que puedas venir a jurar otros pares, algunos de igual trayectoria que la de uno. Acá es muy interesante lo que sucede porque todos quieren ser parte. Yo no justamente por ese lugar de distancia de los concursos, pero todo artista que está en la búsqueda, en desarrollo, quiere estar acá. Es una gran vidriera. Me comentaban que más de 500 inscripciones, creo, de más de 50 países. Increíble, increíble. Más de 55 países. Ahí va. Es algo que ustedes lo han logrado, aparte con una naturalidad increíble. Y realmente es un disfrute. Esto que digo yo de los concursos, hay algo que también pasa muy lindo acá, de que tuvieron la inteligencia, que Fabriciano creo que estuvo atrás de eso, de que el jurado sea artista. Entonces vos sentís una cierta comodidad y garantías a la hora de venir. Seguro, seguro. Eso me parece fundamental. Exactamente. Te digo, te agradecemos un montón porque tiene que seguir recorriendo. Gracias a José Eilman, que nos acercó. Gracias a Diego por este regalo. Tensidades infinitos. Y todos los éxitos, Diego. Y sabes que sos bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.